Más de 300 mujeres sanmiguelenses salieron a tomar las principales calles de la ciudad patrimonio este 8 de marzo. Niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores se vistieron de negro y morado inundando las calles de San Miguel de Allende, con carteles y consignas exigiendo un alto a la violencia y los abusos machistas que se viven día a día, tanto en el ambiente laboral, en las calles y hasta en los hogares. A través de redes sociales, la colectiva feministas Sororas y Rebeldes previamente había convocado a las mujeres a marchar el 8 de marzo. La cita fue en el Parque Benito Juárez en punto de las 5 de la tarde. Antes de partir, las integrantes expresaron que las mujeres luchan para que cada una sea libre de elegir y decidir. Comenzaron por el acomodo de los diversos contingentes, hasta adelante familiares de víctimas de feminicidio, desaparecidas y víctimas de violencia. En medio, mamás e infancias y mujeres embarazadas, niñas y niños con discapacidad. Mientras que a las orillas, mujeres sin infancias ni condición especial. Tal como en 2022 se llevó a cabo el renombramiento simbólico de calles a la par de la marcha, siendo parte del proyecto Calles con Equidad, una iniciativa que nació en el Estado de México y busca reducir la brecha de género y contribuir al pleno goce de los derechos de las niñas y las mujeres, incrementando el nombramiento de calles en honor a mujeres notables de la historia de México. Los contingentes avanzaron por la calle Nemesio 10 gritando consignas como la policía no me cuida, me cuidan mis amigas o mujer escucha, esta es tu lucha. Transeúntes se detenían un momento y trabajadores de los negocios salían para presenciar esta protesta. Mujeres desde los balcones y comercios mostraban su apoyo gritando a la par y levantando el puño. Las mujeres marcharon por las calles de Zacateros, Canal, Hernández Macías, Insurgentes, Pepe Llanos, Juárez y San Francisco. Conforme avanzaban, cada vez se sumaban más mujeres tras el grito, mujer consciente se une al contingente. Al llegar al jardín, todas pegaron sus carteles y algunas denuncias frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. Mientras que en la explanada, integrantes de las colectivas nombraban a víctimas de feminicidio y dibujaban sus siluetas en el piso. Por último, se dieron el altavoz a toda aquella que quisiera compartir su sentir, donde varias jóvenes y niñas hablaron sobre sus casos de abuso y cómo el feminismo cambió sus vidas, así como aprovecharon para denunciar públicamente a sus agresores. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales.